Nuestra próxima subasta de pintura, dibujo y escultura incluyen dos acervos mexicanos históricos, la colección y biblioteca Bacal y la colección de Graciela Romandía. Coleccionar arte es un acto que va mucho más allá de acumular pinturas, esculturas y grabados. Una colección de arte es un fuerte compromiso que madura y va tomando un sentido único e irrepetible. Hay acervos que se caracterizan por cubrir periodos temporales específicos, la trayectoria de un artista o cierta temática o estilo particular. La colección y biblioteca Bacal es el resultado de la pasión por México a través de los ojos de un joven inmigrante de un pequeño pueblo cerca de Kiev, en Ucrania. Él decidió dejar la Unión Soviética y trasladarse a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida. Tuvo una actividad social y cultural muy rica e inculcó un amor muy grande a la cultura mexicana en nuestro territorio a sus herederos. Las piezas incluidas en esta subasta dan fe de esto. Sobresalen los dibujos de Ernesto el Chago García Cabral, quien fue el gran cronista gráfico de su época. En ellos se ve retratada la sociedad e incluso algunos personajes icónicos como Cantinflas, Tintán y María Félix. También cuenta con obras de importantes figuras del muralismo, como Juan Ogorman, Francisco Eppens y Raúl Anguiano. Paisajes de Feliciano Peña y Alfredo Ramos Martínez. Podemos apreciar un particular interés en el dibujo de obras de Julio Ruelas, Ángel Zárraga y Carlos Orozco Romero, entre muchos otros. Graciela Romandía fue una importante figura del medio cultural mexicano. Su formación fue como licenciada de Historia del Arte, pero desempeñó en múltiples cargos. Fue asesora del Fomento Cultural Manomex, vicepresidenta del Patronato del Antiguo Conlegio de San Ildefonso, miembro del Fideicomiso de los Museos Dolores Olmedo, Anahuacali y Frida Kahlo. Destacó como locutora de exitosos programas de RAVA. Roberto Montenegro fue un entrañable amigo suyo y soporte fundamental en toda su formación profesional, razón por la que atesoró múltiples obras de su autoría, a través de las cuales podemos hacer una revisión de toda la rica que fue su producción y propuesta plástica. Te esperamos el próximo jueves 27 de agosto en esta subasta diversa y llena de pasión por el coleccionismo. Se realizará en vivo a puertas cerradas. Puedes participar en ausencia por teléfono o internet. Ya puedes consultar el catálogo completo en mortonsubastas.com y descubrir más de estas dos maravillosas colecciones.